este partido, vamos a buscar ese... Perfecto Isidro, pasamos a ver ya una vez que se ha conocido el once definitivo que es lo que plantea hoy Alguacil, empezamos con Ramiro en portería Pacheco y Lenormand, muy atentos a Pacheco, un joven central zurdo que con Xavi Alonso lo hizo muy bien en su etapa en la cantera y que sonó incluso para el FC Barcelona los laterales para Gorosabel y Diego Rico, muy profundos los dos sobre todo Gorosabel va a tener la papeleta de enfrentarse tanto a Canales como a Alex Moreno y a Andrés Guardado y por dentro sobre todo Martín Zubimendi, ya un viejo conocido de informe y la gran sorpresa, Pablo Marín, apunten este nombre lo está haciendo muy bien en las dos intervenciones que ha tenido apenas ocho partidos en el filial, ya ha estado convocado con la sub-19 de la selección diestro, muchísima movilidad y les va a llamar seguramente la atención que juega de primeras y que también es capaz de conducir con bastante peligro Bryce y Merino, el ex del Celta y Merino, ya un buque de referencia en el centro del campo lo que van a intentar es lo que están viendo en imagen cuatro futbolistas en ese 1-4-4-2 en rombo para complicar muchísimo la vida a nuestro centro del campo de ahí que tanto Nabil Fekir como Canales cuando Alex Moreno se proyecta en ataque deban ayudar a Paul y a Andrés Guardado porque tanto Carlos Fernández, que seguramente tenga querencia por caer en banda y Sorlock lo que van a intentar es fijar a los centrales nuestros ¿Dónde va a estar, por lo tanto, el equilibrio táctico? El equilibrio va a estar en la posición de Sabalí si Sabalí se queda, no tira tanto, puede ayudar a Paul y a Guardado a no tener su inferioridad numérica y luego la gran apuesta la manera de jugar con un extremo cuanto más tiempo pase Luis Enrique en campo contrario cuanto más se le busque, menos tiempo va a tirar Diego Rico hacia arriba un Diego Rico que además tiene un muy buen disparo este duelo en la banda, el otro duelo entre Gorzabel y Alex Moreno va a ser fundamental la clave en definitiva, centro del campo Canales, Fekir, Andrés Guardado y Paul le van a querer quitar a un centro del campo del rival recuerden que va con muchísimos futbolistas campo ético a espalda va a ser territorio del panda no me extrañaría nada balones en largo buscando al panda con espacio y sobre todo Isidro con mucha verticalidad bueno pues aviso navegantes las claves del partido esas bandas, esa lucha fratricida ahí tremenda en el centro del campo de la Real Sociedad la acumulación de hombres ahí con Paul y con Guardado guardado